Una empresa envasadora de agua fue sancionada debido a que no permitió el ingreso de inspectores de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Así lo dio a conocer Jorge Castaneda, presidente de la institución. Por ejemplo, Madre Selva fue el que pasó a la historia como los primeros que sancionamos. ¿Cuál fue el motivo? No permitió el ingreso de la Autoridad del Agua a verificar los pozos que tenía. Por ejemplo, este tipo de infracciones, el no permitir el ingreso anda alrededor, depende, anda alrededor de los mil hasta cerca de los tres mil dólares. Castaneda detalló que existen diez procesos más contra otras empresas. De estas tenemos ya cerca de diez también que están en proceso de finalización y de estas diez ya hay cuatro que ya tienen los montos asociados de las infracciones que en el momento que el proceso completo se cierre pues los vamos a hacer públicos. Hasta 3.65 millones de dólares podrían ser las multas contra aquellas empresas que cometan sanciones graves. Vea, el régimen de sanciones en la Ley General de Recursos Hídricos van desde las sanciones leves hasta sanciones muy graves. De cero a cien, de cien a mil y de mil a diez mil salarios mínimos del sector comercio y servicio. Desde los 365 dólares hasta 3.65 millones de dólares va el rango de las sanciones. El funcionario adelantó que las inspecciones continuarán a nivel nacional y pidió a la población denunciar el mal servicio del agua, así como indicios de contaminación al teléfono 2521-9800 o a través de sus redes sociales. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. 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 Noticiero Hechos, Rommel Hernández.